¡Suscríbete al canal! Ya fue esto. Esto ya fue. Lo más probable es que se transforme en billutería todo ese material. No hay mecánicos, no hay gente vieja que se labure todavía. Esa fue nuestra primera habitación y esta casa se transformó en un taller y ese taller se transformó en una empresa. Al final creo que somos los únicos haciendo libros de mi tipografía. Este es el periódico La Idea. Un órgano que sale en la ciudad de Cruzeleje desde el año 1923. Yo pienso que a todos nos gusta avanzar. Venga, me gusta morirme con esto.